Buenas tardes. Oh, no podía creer. Tengo un canal de avispas cercas a la casa. Eso sí está peligroso porque esas son muy malas. Oh, man. Es tan grande. Peligro, peligro. Eso es un gran peligro. Oh, no. Y van a tener muchos bebés. Oh, mira cómo se mira. Oh, está feo eso. Oh, no. No lo había mirado. Voy a tener que quitarlo de ahí, pero ¿cómo le voy a hacer? Oh, no. Oh, no. Bueno. No más quería compartir con ustedes el peligro que tengo cercas a la puerta. Oh, my God. Gracias.